La vida te golpea Y que siempre has luchado sin desfallecer Por un sueño la vida debe continuar Y algún día todo se te realizará Por algo estás donde tú estás Confía en Dios que por tu fe llegarás Y a pesar de que me caí, me caí, me caí Me volví a levantar por un sueño La vida debe continuar Nunca es tarde para alcanzarlo Todo depende de mí, sí de mí Aunque a veces mi fe, si mi fe se quiera derrumbar Yo no puedo dejar esto pasar Porque existe una razón para vivir Y por ese sueño estoy aquí Estoy aquí Por un sueño Si se burlan de todo lo que hagas tú Y te dicen que estás loco de alta Nunca olvides de aquellos que hoy te critican Ya vibrarán, ya vibrarán Y me caí, me caí, me volví a levantar Por un sueño la vida debe continuar Nunca es tarde para alcanzarlo Todo depende de mí, sí de mí, sí de mí Y aunque a veces mi fe, si mi fe se quiera derrumbar Yo no puedo dejar esto pasar Yo no puedo dejar esto pasar Porque existe una razón para vivir Y por ese sueño estoy Que sea, me caí, me caí, me caí Oh, 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 oh Me caí, me caí, me caí, me volví a levantar Por un sueño la vida debe continuar Nunca es tarde para alcanzarlo Todo depende de mí Si de mí mi fe, mi fe se quiera derrumbar Yo no puedo dejar esto pasar Porque existe una razón para vivir Y por ese sueño estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Por un sueño